Las afiladas herramientas de trabajo fueron utilizadas una vez más. A pesar de los fuertes rayos del sol, Israel comenzó este día a trabajar sus tierras. Está en lo mejor de sembrar maíz, esperando que el Todopoderoso le permita obtener buena cosecha. Y la cosa de hacer esta siembra es porque si queremos sacar el maicito para poder tener para seguir comiendo. Es el panorama en diferentes puntos de la región occidental del país. Aquí el paquete agrícola fue entregado días atrás y afortunadamente en las últimas horas ha llovido bastante. Viendo sembrando ya, mero Dios que todos nos debíamos. Los campesinos aseguran que sus propiedades ya están listas para producir. Se tienen proyecciones positivas, a pesar que estamos golpeados por una pandemia. ¿Qué significa para ustedes que arranque ya la temporada de siembra? Para nosotros sí, una bendición de parte de Dios. Porque la verdad, con esto nos beneficia, nos ayuda mientras que Dios nos presta vida. Aquí se trabajan los siete días. Los agricultores no quieren perder tiempo. Las jornadas han comenzado y significan oportunidad de ingresos. En la zona rural, encontrar trabajo ahora es más complicado que antes por la emergencia del coronavirus. Y sembrar maíz se convierte en una gran opción para ganar unos cuantos dólares. Pues yo digo, con la ayuda de Dios, es una bendición que Él nos regalaba. Porque sin esto no tendríamos alimento, porque es lo más básico. Y pues sí, gracias a Dios, con esto podemos tener el alimento, todo eso. A pesar que las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente han pronosticado el inicio del invierno durante la segunda quincena de mayo, los agricultores de la zona occidental ya comenzaron a cultivar uno de los principales granos básicos, esperando que la temporada de lluvia continúe sin interrupciones, para que sus tierras produzcan más de lo necesario. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos.